Y ahora lo hacéis ustedes. La página se llama Arduino Blocks y ahora explico por qué. Primero, aplicaciones, programación, Arduino Blocks, conector. Lo dejo abierto ahí. Por algún ordenador por ahí, creo que ese tiene una versión antigua, da igual, va a funcionar igual, ¿vale? Bueno, iniciar sesión. Probar ahora no. Iniciar sesión. Yo tengo mi cuenta ya. Os dais de alta y el problema que tuvimos ayer es que pone un captcha. ¿Sabéis lo que es un captcha? Ahora ya los de no soy un robot son imágenes, pero antes era un captcha, que son unas letras raras que tú tienes que interpretar, ¿vale? Si os equivocáis, profe, que no me sale el captcha. Yo lo veo. Empezar un nuevo proyecto. Iniciar un proyecto personal. Tipo de proyecto. ¿Qué Arduino tenéis? El Mega 2560. Nombre. Blink. ¿Qué? ¿Qué? No, claro, esto no sale todavía. Les he dicho que os esperéis y ahora os dais de alta. Pero si no, me sale con la media. Vale. Venga. Otra cosa es la paciencia. Os esperáis que termine de explicar. El astronauta esperaba. Ya habéis terminado así. Venga, lo voy a hacer. Y os voy preguntando. No. Te espera. Cuando no te salga, ya estoy yo ahí. Aquí tiene bloque. Aquí tiene inicializar y bucle. Quien ha visto MicroBit sabe que hay dos bloques. Inicializar, que se ejecuta una vez al principio. Y bucle, que se repite hasta el infinito. ¿Vale? Pues yo lo que voy a hacer simplemente es no tengo nada que inicializar en entrada-salida. Tengo los pines y yo voy a conectar el pin 13, que es el que tiene el LED interno. ¿Vale? No tengo que conectar nada. Solo enchufo al Arduino. Lo enciendo. Me espera un poquito. Eso está en tiempo. Tiempo. Ya se equivocaron. Me pusieron a esperar mil microsegundos y es mil milisegundos. ¿Vale? Micro es 10 elevado a menos 6. Entonces no. Está siempre encendido. Digo, claro. Duplicar. Apagar. Duplicar. Ya está el programa hecho. ¿Vale? Ahora. Bla, bla. Bla, bla. Enchufar al Arduino. Lo enchufáis al mismo ordenado que tenéis. Porque yo le voy a enchufar a este. Entonces hubiera sido que no. Enchufo al Arduino. Le doy al botoncito este de arriba a la derecha. Y alguno me va a decir que no me sale. Esto es... Ayer no me salía. A mí. Y todos los demás alumnos lo hicieron. Y yo, ¿qué pasa? Bueno, ya está. Subir. Ya está. Eso. Pin. Lo porpadea. Que eso mal. ¿Qué? Ay, el 13, ve tú. Gracias, gracias. Venga, ahora. Ya está. Ahora sí. Venga. 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 Gracias.